La noche no dura para siempre Se han dado por un incidente en la Feria Internacional del Libro Yo estaba firmando autógrafo cuando llega una señora guapísima Pero muy triste Y me dijo que ella tenía más de 4 o 6 meses que no salía a la calle Que esa era su primera salida Yo me quedé espantarte Yo nunca pregunto lo que la gente no quiere decir Pero ella me cuenta Que su único hijo había muerto en un incidente de violencia Lo asaltaron Él se resistió Y lo mataron Inmisericordemente Para quitarle el carro ¿Qué se le puede decir a una persona Que atraviesa una tragedia semejante? Nada Yo recuerdo que yo le firmé la novela Y yo le puse una dedicatoria que pocas veces pongo Con mis mejores deseos de paz profunda Yo le comenté porque conversamos Que el mejor amigo del dolor es el tiempo Porque con el tiempo el recuerdo doloroso se despide Y le da la bienvenida al recuerdo De los momentos felices que pasamos con esa persona Ella sonrió y me dijo Fueron muchos Mi hijo era muy amoroso Conversamos un rato La señora se va Yo llego a la casa De la feria uno va llegando acá como a las nueve y media Porque yo me quedo de nueve de la mañana a nueve de la noche Y antes de acostarme me llega el título Me levanto, enciendo la computadora y pongo el título La noche no dura para siempre No importa cuán grande sea tu dolor, tu adversidad La misericordia de Dios es mayor Y verás el sol de un nuevo día Esa es una metáfora para explicar Que el dolor y la tristeza es una noche oscura Y que cuando pasa esa sensación de dolor Esa sensación de ahogo Esa sensación de sinsentido de la vida Dios nos manda el sol de un nuevo día Dios nos compensa con una alegría Y en la novela Todo sucede de esa forma Yo recuerdo que cuando yo llegué al final Esa misma noche Yo tengo una pesadilla Y yo cambio el final Porque soñé con el final de la novela Porque llegué a la conclusión De que una madre Que se le muere un hijo No puede rehacer su vida Si no cierra ese círculo de dolor Y esa novela Tiene continuación Que va a ser publicada El próximo año Bueno mis queridos lectores ¿Quieren seguir enterándose De los anecdotarios De todas mis novelas? Suscríbase a mi canal de YouTube Y dele click a la campanita Un fuerte abrazo Y recuerde que sale el viernes A las 6 y 21 Por el canal de YouTube Como estreno Despliega una cuenta regresiva No se lo pierda Un abrazo